Hola y bienvenido a este nuevo tutorial del curso de Android Studio Bueno, el día de hoy vamos a comenzar a crear nuestro proyecto que como les había mencionado antes es una librería de Marvel y nos va a servir para entender cómo funciona una aplicación en Android al final de cuentas tenemos que empatar el funcionamiento de una aplicación en Android con la programación orientada a objetos que es lo que estamos buscando aprender si tú quieres aprender a Android este curso también te va a servir mucho bueno y ya sabes programar orientada a objetos este curso te va a servir pero vas a notar que vamos un poco lento esto obviamente es porque pues tenemos que ir revisando concepto por concepto ok, bueno, la primera vez que creamos un proyecto, bueno cada vez que creamos un proyecto en Android Studio nos va a pedir ciertas configuraciones como el nombre de la aplicación vamos a ponerle aquí Marvel Library, ok posteriormente nos va a pedir dónde va a colocar el proyecto aquí yo voy a cambiar esto, ustedes colóquenlo donde ustedes quieran aquí vamos a colocarlo, ok al final pues les va a colocar una carpeta nueva o les va a crear una carpeta nueva con el nombre de su aplicación luego viene esta parte que dice Company Domain Android Studio utiliza este Company Domain para crear el Package Name el Package Name es una configuración de una aplicación en Android que debe ser única entre todas las aplicaciones imagínense cómo van a buscar entre tantos cientos de miles o millones no sé cuántas aplicaciones hay en el Play Store un identificador único para encontrarlo Android utiliza una técnica que consiste básicamente en revertir el dominio de tu empresa y agregar al final el nombre de tu aplicación entonces si por ejemplo el Company Domain es códigofacilito.com el Package Name va a ser el dominio invertido es decir com.codiofacilito.marvelibrary entonces aquí ustedes pongan el dominio que quieran o pueden poner si no tienen un dominio ejemplo.algo porque al final de cuentas todavía no vamos a subir la aplicación al Play Store entonces por ahora no hay tanto problema ok nada más déjenme volver a hacer un poquito las cosas que que perdí aquí lo voy a dar ok luego le voy a dar next y después me pide que elija hacia qué dispositivos voy a configurar mi aplicación puedo hacerlo para teléfonos y tabletas que es lo más común puedo hacerlo para la televisión utilizando Android TV o puedo hacerlo con Android Wear que es para los relojs o los Wearables o programar para el Google Glass ok Android va a utilizar diferentes APIs y estas APIs son un conjunto de herramientas que sirven para hacer funcionar distintas cosas en el teléfono en el reloj que en la televisión y pues como son diferentes dispositivos y tienen diferentes capacidades utilizan diferentes APIs no se preocupen ya hemos hablado un poquito del concepto de API pero no lo hemos explicado a detalle por ahora no tiene mucho caso verlo porque nos vamos a enfocar en phone and tablet la siguiente configuración que nos va a pedir es el Minimum SDK esto nos va a indicar qué teléfonos van a soportar nuestra aplicación a mí lo que me parece curioso bueno naturalmente no quiere abarcar la mayor cantidad de teléfonos pero eso no quiere decir que tengas que irte hasta Android 1 ¿por qué? pues porque entre más bajo sea el SDK vas perdiendo capacidades naturalmente Android 1 no tenía las mismas capacidades que ahora tiene Android 4 y eso se refleja en la clase de cosas que puedes programar yo creo que si nos vamos a Froyu también abarcamos el 100% sin embargo pues perdemos es un brinco demasiado alto entre el 2 y el 4 entonces prefiero por lo general ir con Android 4 y abarcar el 84.3% de los dispositivos esta es una parte bastante interesante de Android Studio que te va a indicar qué porcentaje de teléfonos estás abarcando vamos a darle a Next aquí es donde viene la parte interesante Android Studio nos va a ofrecer la capacidad de crear plantillas ok es decir si nosotros por ejemplo elegimos aquí la que dice Login Activity nos va a crear pues todo lo que Android cree que tu aplicación necesita para que tengas una un view o una vista o una pantalla de login por ahora no nos vamos a poner complejos y vamos a utilizar Blank Activity vamos a darle a Next vamos a darle un nombre a nuestro Activity yo el Activity Name lo voy a dejar como My Activity y en Title pues voy a poner que se vea el nombre de mi aplicación vamos a dar Finish esto va a configurar el proyecto aquí está creando todos los archivos agregando dependencias construyendo el proyecto y bueno ahí ya me abrió el proyecto ok bueno hay muchas cosas la verdad es que Android no es un lenguaje con el que yo recomendaría o una plataforma con la que yo recomendaría aprender a programar porque recuerden que el lenguaje de programación es Java entonces la plataforma es un poco compleja y una de las cosas que lo hacen complejas es que esta vez no vamos a trabajar con una terminal como lo hemos hecho antes o con un CMD las cosas se van a ver van a tener una vista van a tener diferentes elementos y la segunda pues es los desafíos que representa programar para un teléfono como cuidar la batería los permisos que el usuario te dé etc entonces vamos a ir paso por paso revisando el día de hoy no vamos a mover demasiado al proyecto lo que quiero es que vamos a conjuntar los conceptos que aprendimos en el video de programación orientada a objetos con este video de Android este activity que nos ofreció crear Android al final es una clase y aquí lo que podemos observar es que los objetos en programación no necesariamente tienen que reflejar un objeto de la vida real porque en la vida real no hay activities como estos hay actividades pero no hay actividades que creen pantallas en teléfono esto es algo meramente computacional entonces no deben de únicamente cerrar su mente a la hora de crear objetos a cosas que ustedes vayan a poder tocar en la vida real la mayoría de las cosas no son así cuando uno define una clase es porque está buscando encapsular funcionalidad en un objeto ¿qué quiere decir? este yo creo que es el concepto más difícil que me tope yo a la hora de aprender programación orientada objetos encapsular eso significa que vas a designar o asignar a un objeto solo los métodos que le corresponden y los atributos que le corresponden el objeto no debe hacer todo solo debe hacer debe ser especializado es decir uno no crea un este carro que a la vez sea lancha que a la vez sea moto que a la vez sea helicóptero sería genial pero no hacemos las cosas así en lugar de eso nos especializamos tenemos un carro tenemos un helicóptero tenemos una bicicleta tenemos una lancha y cada uno encapsula la funcionalidad que le sirve ya sea para navegar por el agua para navegar por la tierra para volar etc entonces aquí la pregunta que creo bueno que al menos yo me hice cuando alguien me explicó esto fue ¿cómo voy a saber qué acciones le corresponden a un objeto y qué atributos o acciones le corresponden a otro diferente? bueno eso solo lo van a saber con práctica ok pero bueno hablemos de qué objeto tenemos aquí tenemos un activity cuando voy a correr la aplicación y probablemente esto tarde un poquito aquí va a esperar al ATV que es el a través del cual configuramos el el emulador entonces aquí van a poder seleccionar el emulador que quieren lanzar si no tienen un emulador en esta parte vean el video anterior voy a dar ok y ok cada vez que nosotros lanzamos una aplicación en Android se crea un activity cada vez que cambiamos la vista de la pantalla es decir vamos hacia una nueva pantalla o hacia otra o nos movemos se crea otro activity diferente estos activities tienen la funcionalidad pues de mostrar la vista al usuario y tienen diferentes estados pueden estar en oncreate onpause ondestroy y todo depende de lo que el usuario esté haciendo con su teléfono entonces alguien en Android dijo bueno necesitamos un objeto que nos permita mostrar elementos en la pantalla al usuario y que reaccione cuando el usuario cierra la aplicación o cuando el usuario bloquee el teléfono o cuando el usuario vuelva a abrir la aplicación entonces pues definieron este objeto y vamos a decir que cada vez repito que se crea una aplicación se crea un objeto activity y como sabe la aplicación que es lo que va a mostrar o como va a funcionar o que va a ser eso lo sabe a través de la definición de la clase esta es la clase esto es donde le dice ¿sabes qué? cuando se cree la aplicación o cuando se cree la actividad es decir cuando abran la aplicación vas a desplegar la vista que se llama activity my y si se dan cuenta activity my está aquí y dice que solo tiene un pequeño este campo de texto que se llama hello world ok voy a abrir mi mi este entonces si se dan cuenta gracias a la definición de la clase my activity punto java en esta parte que le dijo al a android que una vez que se creara la aplicación desplegar a esta vista es que vemos este hello world si esto no estuviera si en la clase la definición de la clase que recuerden que le dice al objeto que hacer como hacerlo a través de que métodos y a través de que atributos si esto no estuviera definido en la clase pues obviamente no veríamos nada y probablemente tendríamos un error porque pues que le mostraríamos al usuario ok entonces vemos nuestro primer ejemplo de una clase que es todo esto que está aquí que lo generó por default android y vemos nuestro primer ejemplo de un objeto que es lo que android instanció o lo que android creó creó ese objeto para poder abrir nuestra aplicación para poder desplegar esta vista que dice hello world vamos a cambiar esto y con eso vamos a terminar al menos el video de hoy no se preocupen vamos a estar viendo cosas muy interesantes y aquí otra cosa que hay que mencionar esto que está aquí y que define como se ve esta vista porque por ejemplo aquí lo voy a lo podemos ver en el preview que tenemos aquí en la parte derecha de android studio voy a hacerlo más grande aquí ahí si nosotros borramos este textview se borra de la vista entonces eso nos lleva a la conclusión de que es en todo este documento que tiene la extensión xml que se está creando la vista ya hemos visto muchas cosas y hay muchas otras carpetas que no hemos mencionado por eso les digo que android no es una plataforma tan amigable para iniciar pero eso sí vamos a ir paso por paso y les aseguro que si podemos entender esto vamos a poder entender muchísimas otras cosas entonces esto que tenemos aquí es xml y xml es muy parecido a otro tipo de mercado que se llama html y html sirve para escribir páginas web entonces básicamente xml funciona utilizando etiquetas y estas etiquetas se crean abriendo un menor que cerrándolo para definir el nombre de la etiqueta aquí lo cerramos y luego escribiendo el mismo nombre de la etiqueta pero con una diagonal para cerrar esto que ven aquí crea un árbol por ejemplo el nodo raíz es relative layout y la primera rama que tiene relative layout o la primera hoja es un text view podemos saber eso porque si notamos text view está dentro de relative layout entre la definición del inicio de la etiqueta y el cierre de la etiqueta tenemos dentro de esto y esto nos hace saber que este es hijo de relative layout ok otra cosa que pueden observar de xml es que entre la definición de la etiqueta hay muchísimos atributos esto también tienen atributos y esto pues son cosas relativas al relative layout en este caso también tenemos cosas relativas al text view vamos a cambiar un poco las cosas y vamos a hacerle que diga marvel library ok y además vamos a hacerlo que se centre entonces aquí por ejemplo vamos a cambiar este que dice crop content por match parent y luego vamos a hacer otro cambio que es con este layout center vertical le vamos a dar true y esto lo va a centrar de esta manera perfecto ya casi estamos después vamos a utilizar otro atributo que se llama gravity y luego voy a dar center y esto va a resultar en nuestra primera configuración a las vistas de android que es lo que hace cada uno de estos atributos que modificamos bueno el primero hizo que cuando tenemos la configuración en crop content android le va a dar el tamaño ya sea al ancho o al alto del elemento suficiente para que solo ocupe lo que necesita es decir si solo dice marvel library pues solo este espacio va a ocupar cuando le damos match parent va a agarrar el ancho del padre que en este caso es el relative layout que ocupa toda la toda la pantalla y lo va a igualar por eso nuestro elemento ocupa ahora todo el ancho de la pantalla por este match parent después este center vertical pues es autodescriptivo y significa que va a centrar el elemento en lo alto de nuestra aplicación por eso ahora aparece en medio y ya no aparece aquí arriba y este android gravity nos permitió alinear el texto al centro para que ya no estuviera alineado a la derecha y ahora apareciera en el centro ok vamos a volver a correr nuestra aplicación dice que ya tengo un emulador corriendo que si lo quiero utilizar le digo que ok eventualmente nosotros vamos a escribir nuestras propias clases y ahí es donde más interesante va a ser y ok ya está ahí nuestra primera configuración a las vistas yo creo que una de las ventajas de android es que las cosas las puedes ver las puedes mostrar a tus amigos como estás haciendo tu aplicación eso va a ser interesante pero bueno entonces hasta aquí el video de hoy en el que hablamos un poco de xml en el que creamos nuestro proyecto y hablamos de programación orientada a objetos gracias gracias